El lunes 28 de enero, el pueblo se ha movilizado desde el pasado 23 de enero, no solamente en Caracas, sino en cada rincón de Venezuela para expresar su apoyo al presidente Nicolás Maduro y en contra del golpe de estado que se impone en nuestra república. Vamos a ver lo que ocurre exactamente en territorio crepuscular, en Lara, desbordadas las calles de sus principales ciudades para apoyar al mandatario. Escuchemos lo que ocurre en el lugar. Y nos trajimos del falcón a Víctor Clark. ¿Dónde está Víctor Clark? Y nos trajimos del oriente a Fidel Vázquez. Y ahora hay un compatriota de la juventud de Lara que quiere dar la bienvenida y quiere conversar con nosotros hoy aquí en este acto impresionante del estado Lara. El compatriota que hay ver de la juventud. Pero antes vamos a recibir a nuestra gobernadora Carmen Beléndez. Una bulla, todos los jugadores. ¿Dónde está esa juventud? ¿Dónde está lo que se sienten jóvenes? ¿Dónde está lo que se sienten jóvenes? Luis Prieto Figueroa decía, Luis Beltrán Prieto Figueroa decía que la juventud no es cuestión de edad, sino de espíritu. Porque yo he conocido personas como el comandante Chávez, que con más de 30 años era más joven que muchos adolescentes de 15 años. Es aquí la revolución ejemplo de que la edad no es cuestión de juventud, ni la juventud es cuestión de edad. Por eso aquí tenemos toda la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es un partido de victoria, de victoria y de más victoria. Y ahorita, en este momento, donde quieren venir con injerencia a nuestro país, a que hay un pueblo noble que se levante en pies de batalla, dispuesto a tomar los fusiles si son necesarios. Pero también, para tomar los lápices y construir la patria bonita y construir el proyecto y consolidar el proyecto revolucionario que nos dejó nuestro comandante Chávez. Hoy, nosotros los guaros, tenemos nuestra sangre, sangre campeona obviamente. Donde ha ganado nuestro cardenal de Lara, donde ha ganado nuestro deportivo Lara, ha ganado nuestro guaros de Lara de Vázquez también. Y lo ganamos con nuestra gobernadora del mando. Lo ganamos en el año 2018, lo hemos ganado todo. Eso lo ganamos con nuestra gobernadora del mando. Pero no solamente eso, sino que nosotros, los venezolanos, tenemos nuestro ADN, nuestro gen libertador. El gen de Huaycaipuro, que fue capaz de levantarse con una anza y con una flecha y combatir el imperio español, lo que venía a invadir a Venezuela. Pero también tenemos nuestro gen libertador de Simón Bolívar, de Sucre. Que fueron capaces de dejar su juventud en campo de batalla. Pero también tenemos ese gen chavista que nos hace levantarnos cada mañana y construir el proyecto bolivariano y revolucionario. Porque nosotros debemos seguir firmes y dignos con Dios y con la patria. Podríamos ser firmes, inamovibles, que no importa las fuerzas que vengan, no nos dejaremos mover, ni nos dejaremos quitar el espacio que hoy hemos conquistado. Porque no estamos tiempo en guabineo, hoy debemos definirnos por completo. O estamos con la revolución o estamos en contra. Y aquí hay un pueblo que está dispuesto a estar a favor de la revolución. Pero también debemos estar dignos, debemos ser dignos. Dignos hijos de Chávez. Dignos hijos de esta patria. Dignos a seguir construyendo la patria bonita, esa Venezuela que tú y yo soñamos. ¿Cuántos quieren una Venezuela mejor? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que vamos a mejor? ¿Cuántos están dispuestos a dejar su vida para construir esa Venezuela? Ernesto Che Guevara decía que 10 revolucionarios construían la revolución. Y aquí habemos más de 10 millones de revolucionarios. Vamos entonces a construir la revolución emancipadora en los cinco continentes. Porque esta Venezuela fue llamada a salir de su frontera. Pero no a salir como el imperio a conquistar. Sino a salir a liberar los pueblos de América, los pueblos de Europa, los pueblos de África y de Asia. Ese es nuestro propósito hoy como venezolano. Salir a llevar la fuerza emancipadora de la revolución bolivariana. Y yo quiero entonces que hoy acá nosotros levantemos las manos. Vamos, vamos todos a levantar la mano. Todos con las manos arriba. Y vamos a jurarle ante este cielo que vio una vez al comandante Chávez en Lara muchas veces. Porque hoy no está viendo a nosotros. Que estamos dispuestos a defender la patria, a defender a Venezuela. Vamos con fuerza. Vamos entonces con un grito a construir esa Venezuela. Que viva Chávez. Que viva la patria. Que viva la revolución bolivariana. La juventud bolivariana. Mira, pero también nos trajimos de Mérida a Jason Guzmán. Por ahí anda de Mérida. A Freddy Bernal también nos lo trajimos. De Vargas a Diva Guzmán. Y ahora, compadre, mira, me trajimos de Trujillo a Gerardo Márquez. De Trujillo. ¿Dónde está Gerardo? Y trajimos para acá y la sembramos aquí. Y se quedará aquí, ¡Carmen Meléndez! ¡Buenas tardes, pueblo de Lara! ¡Pueblo combatiente! ¡Pueblo indestructible! ¡Hoy, Lara pareció feliz! ¡Primero por los cardenales de Lara! ¡Felicitamos a nuestros campeones que hoy vamos a recibir esta tarde! El pueblo de Lara se volcará a las calles. También a recibir a nuestros campeones, los cardenales de Lara. Además de feliz, porque estamos con la visita de todo nuestro comando nacional, de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Al mando, aquí en el Estado Lara, desde esta mañana, en reuniones de nuestro partido, al mando de nuestro héroe del 4 de febrero, Diosdado Cabello Rondón. Así que hoy, compañeros de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico aquí presente, de todos los partidos revolucionarios, chavistas y patriotas, salimos a la calle en el día de hoy a movilizarnos por todos los rincones de Lara para defender nuestra patria, para defender nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. la madre de todas las leyes, la madre con la que nos dirigimos en todas nuestras leyes y nuestras normas, esta que la quieren violar por todo el lado de la derecha pátrida. Ahora, aquí estamos nosotros, listos y dispuestos a defenderla, a defender nuestra soberanía, a defender la paz, para seguir preservando la paz en nuestra patria. Hoy, en perfecta unión cívico-militar, un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra milicia, a nuestras unidades populares de defensa integral con el pueblo, a todos los movimientos sociales y sectores que salimos en el día de hoy. Hoy, hoy, levantamos dando un ejemplo al mundo de que el pueblo de Venezuela se respeta. Lo que decide el pueblo se respeta. Y el pueblo decidió el 20 de mayo que el presidente de la República era Nicolás Maduro Moro y ese es el único presidente que tenemos. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro con el apoyo de todo el pueblo de Venezuela y desde aquí, desde Lara, le enviamos ese mensaje de lealtad absoluta, ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! Aquí estamos. Aquí no va a venir nadie. ¡Nadie de la derecha! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Leales nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Le de la munición aquí! Este señor, el interino, Diosdado, el autoproclamado, el que lo conoce más por otra cara que por la cara propia. Dígalo por la calle del medio. Y ese señor, ese señor que quiere decirle a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana engañarla con una ley de amnistía. ayer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le dio una respuesta contundente. Ya no hay en qué hacer. Lo hemos derrotado a partir de que nosotros obtuvimos una derrota en la Asamblea Nacional. Y la militancia se levantó con el Congreso del Partido y después hemos estado de victoria en victoria en todos los procesos electorales. Con un poder electoral transparente. A ellos cuando les conviene el Consejo Nacional Electoral es bueno. El mismo Consejo Nacional Electoral que eligió a la Asamblea Nacional. Ahí sí era bueno. Después, en todas las elecciones posteriores, como la ganó la Revolución, porque la ganamos los patriotas, revolucionarios, chavistas, ahí el Consejo Nacional Electoral no sirve para ello. Pero ese señor salió, si se le puede decir señor, ¿no? Por la hora. por la hora. Por el perdón de los señores. Él, ese es un muñeco prefabricado que lo están utilizando también. Ya verán, ya verán dentro de poco qué va a pasar. Un señuelo ahí que tiraron. Pero sabemos que aquí el enemigo es el imperio y todos los lacayos, todos los que se le arrodillan, todos los países que se le arrodillan. Aquí tenemos un pueblo que no se le rinde a nadie y un presidente que no le dobla las piernas a nadie. Así que nuestro pueblo está dispuesto a salir a la calle por todos los rincones de Venezuela para defender nuestra soberanía, para defender a la patria, para defender la paz de Venezuela. Así que hoy, hoy le doy las gracias porque acudieron a este llamado por la patria. La patria se defiende la patria no se vende. Aquí estamos, aquí estamos en la calle y a partir de hoy permaneceremos en la calle en todas las comunidades con las UBCH, con los jefes de comunidad, con los jefes de calle, con las UPEDI, todos juntos a defender nuestra patria. Por eso le agradezco a todos los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela al gran polo patriótico que se hicieron presentes hoy en Lara para acompañarnos y darnos el apoyo moral, la fuerza y la energía que necesitamos. Y desde hoy estaremos en la calle defendiendo a la patria. así que hoy hoy con el orgullo de tener a todos nuestros compañeros de nuestro partido al gran polo patriótico, a todos los alcaldes y alcaldesas patriotas de las nuevas alcaldías, el alcalde de Iribarren, anfitrión Luis Jonas Reyes, a todos y a todas las alcaldesas patriotas que estamos en cada uno de los territorios llevando el control y así mismo no nadie 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 se va a rajar aquí podremos tener indiferencia esta no es la hora de pelear entre nosotros es la hora de la unidad y la unidad por la patria dispuesto a todos por defender a nuestra patria así que hoy orgullosa de que estén todos mis compañeros y mis compañeras aquí presentes de nuestro partido yo quiero presentar presentar a todos el que ustedes querían tener en el día de hoy héroe del 4 de febrero leal a nuestro comandante Chávez y leal a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ese es nuestro compañero Diosdado Cabello Rondón que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Nava que viva los campeones cardenales vamos a hacer una cosa esta concentración está ¿ustedes escuchan bien allá? ¿escuchan? ¿no? ¿no se oye? no se oye no se oye un, dos, tres voy a en estos días utilicé una frase de Rosales ¿escuchan borroso allá atrás? ahora, 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 ahora miren vamos a hacer algo vamos a darle un saludo al hermano Nicolás Maduro desde el ahora arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba saludo solidario y revolucionario saludo solidario y revolucionario saludo solidario y revolucionario aquí estamos en un día especial para el estado Lara porque ayer se titularon campeones del béisbol venezolano cardenales de Lara voy a voy a aclarar una noticia que andaba por ahí una noticia que andaba por ahí los tiburones no se van a autoproclamar no, no, no los campeones son cardenales de Lara y el imperialismo el imperialismo sigue tratando de castigar a nuestro pueblo esto no se escucha bien el imperialismo toma vamos le decía que el imperialismo sigue intentando castigar a nuestro pueblo. Y una cosa que se llama la Mayor League Baseball, de grandes ligas, decidió que en Venezuela no se hiciera la Serie del Caribe. Y era aquí, era aquí en Barquisimeto, estaba listo todo para que vinieran a jugar béisbol. Con seguridad, todas las atenciones listas, preparadas. Todo lo que pidieron fue cumplido a cabalidad. Pero el imperialismo utilizó uno de sus mecanismos, en este caso el control de los organismos del béisbol, y vino el chantaje. Si eso hubiese sido llevado a votación dentro de la Liga del Caribe, de los equipos que juegan o de los países que juegan, no hubiese habido problema, Venezuela tendría la sede de la Serie del Caribe. Pero el imperialismo decidió, no, a los guaros no le vamos a mandar por allá la Serie del Caribe. Y nosotros debemos estar claros, que nada de eso es casual. Todo eso está dentro del plan que tiene la derecha venezolana para aislar a nuestro pueblo, para castigar a nuestro pueblo, salvando todas las distancias, por supuesto. Es igualito que el castigo para que no lleguen medicinas, igual que el castigo para que no lleguen alimentos, igual que el castigo que han aplicado con los recursos de nuestro país en el extranjero, para robárselo. Recordemos lo que ocurrió en Libia. Más de 240 mil millones de dólares de las reservas de Libia se los robaron. Se los robaron aquellos que promovieron la invasión en Libia. Ladrones. Con complicidad interna. Ahora, pregunten dónde están esos cómplices internos ahora. Desaparecidos. No queda ni uno solo. Lo que queda es un país destruido y desolado. Aquí en Venezuela, y nosotros lo decimos desde aquí, desde Barquisimeto aquí, los únicos responsables de la seguridad del señor Guaidó es la Embajada Americana. Es el imperialismo norteamericano. Porque ayer un ciudadano allá, jefe de seguridad, alertaba que algo le podía pasar a este caballero. No, no, no. Nosotros se los regalamos a ustedes. A nosotros nos interesa que aparezcan no uno, cuatro o cinco como él. Por lo inectos que son y por lo incapaces que son de cumplir una orden del imperialismo. De manera que si hay alguien responsable, que algo le pase a ese señor o algún dirigente de la oposición, es el mismo imperialismo que tiene sus planes. Son los falsos positivos que quieren crear para echarle la culpa a los venezolanos. Ah, o al gobierno venezolano. Ah, otra cosa es la justicia. Otra cosa es la justicia que algún día la justicia va a ser... Tum, tum, aquí estoy yo. Véngase para acá. Usted hizo tal o cual cosa. Diga qué dice usted en su defensa. Nosotros no asesinamos a nadie. Porque ahora... Y alertamos también desde aquí, desde el Estado Lara. Ahora en el mundo están hablando que no sé cuántos muertos en las protestas. Muertos en las protestas. Sabemos de uno que quemaron en Lara. En Mérida, perdón. Un muchacho que asesinaron y luego lo quemaron. ¿Quién lo hizo? La derecha. ¿Quién de la oposición ha salido a oponerse a un acto de salvajismo de tal naturaleza? Nadie. Nadie, porque ellos lo alientan. Y no solo los alientan los dirigentes políticos naturales, sino que lo alientan algunos dirigentes políticos por tasotanas. Que se ponen una sotana para que la gente crea que son curas. Pero no son curas nada. Son unos adecos, copellanos, voluntad popular, primera justicia, disfrazados de violencia. No son hombres de Dios. No son hombres de Dios. No son hombres de amor, de solidaridad. Son hombres de odio. De persecuciones. De venganza. Ahora, lo que está ocurriendo ahorita con el autoproclamado y sus socios es lo que les va a ocurrir. Todo lo tiene un cogollito. Toda la plata la está recibiendo el cogollito por allá, en un sitio de un señor que está en su casa guardado. Y a los demás, nada. Así va a ser y así será. Si llegaran a gobernar a Venezuela, uno de ellos. Afortunadamente, aquí a Venezuela más nunca volverá a gobernar nadie de la oposición. ¿Por qué haciendo? ¿Por qué haciendo? Se fue de España con la nacionalidad y los reales. Se fue de España huido por la plata. Ahí nosotros podemos hacer un recuento. Le ganamos en las elecciones. El 20 de mayo, ¿por quién votó el pueblo de Venezuela? ¿Por quién votó el pueblo de Venezuela? Imaginemos que el 20 de mayo, cerremos los ojos y que nos dé una pesadilla terrible. Y que el 20 de mayo, en vez de haber ganado a Nicolás, hubiese ganado el falsón. Ya va, ya va. ¿Cómo se llama? Un escenario. Un escenario. ¿Estaría ahorita la derecha diciendo que esas elecciones fueron ilegítimas? No. Estarían repartiéndose a Venezuela. Lo que ocurre es que Nicolás en Miraflores no les permite repartirse a Venezuela como ellos quisieran repartírsela. Luego, se antojaron de ir a cuantas manifestaciones contra el gobierno. Los hemos derrotado en las calles. Se lo hemos demostrado una y mil veces. Cada vez que ellos intentan ir a la calle, terminan derrotados por el pueblo chavista. Se fueron a la OEA, allá donde está el arrastrado de Almagro. ¿Qué les pasó en la OEA? Los derrotamos. Fueron derrotados por la dignidad de unos pueblos. Los vendepatrias, los lacayos, el imperialismo arrastradito. Pero fueron derrotados por la dignidad del resto de los pueblos. Luego se fueron a la ONU. Y en la ONU llevaron fue palo. Y quiero pedirle desde aquí, desde el Estado Lara, un aplauso a nuestro canciller Jorge Arreaza por la extraordinaria actuación al frente de la diplomacia venezolana. Ahora reclaman, reclaman al autoproclamado, entrampado, sin ningún tipo de margen de acción. Mientras tanto, nuestro querido hermano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ayer se fue para los cuarteles a visitar a los soldados, a darle la mano, a ver el entrenamiento como comandante en jefe. ¿Qué intentó hacer la derecha? Hermanos, muchachos, compañeros de la Fuerza Armada que están aquí. Que los veo. Un aplauso para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, soldados de la patria, sentinelas de la patria, mujeres y hombres. Ellos se fueron en representaciones muy escuálidas, algunos cuarteles y unidades militares, y llegaban ahí muy emperifolladitos, perfumados, y decían, buenas tardes, señor oficial, soy yo, véanme, yo lo quiero salvar, déjese salvar, por favor, yo lo voy a perdonar, pero usted se tiene que dejar, por favor. ¿Creen que la Fuerza Armada, que nuestros soldados, que nuestras soldadas, se olvidan que esos fueron los que mandaron a lanzarle excrementos a los soldados? Que los han acusado de homicidio, de ladrones, de narcotraficantes. Los han llamado de todo lo que se les pueda imaginar. Han quemado vivos aquí en el estado Lara, quemaron a un teniente retirado de la guardia. Los quemaron y ahora vienen, yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar. El cifrinismo, el cifrinismo, creyendo que van a convencer a un soldado que hizo un juramento de ante la patria de serle fiel a nuestro país, de defender las instituciones y de defender esta constitución. De defender esta constitución y sus instituciones. ¿Van ellos a convencer a nuestros soldados? No, 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 no. Al contrario, cada acción de ellos, de insultos, de arremeter contra nuestra Fuerza Armada, lo que logrará es cohesionarnos cada día más, más unidos. Ustedes saben... Leales siempre, traidores nunca, leales siempre, traidores nunca, leales siempre, traidores nunca. Leales siempre, traidores nunca, leales siempre, traidores nunca, seremos traidores. Ustedes saben que yo se lo dije al autoproclamado cuando nos reunimos. Yo se lo dije, le dije, tal cual, estaba Freddy Bernal ahí, y le dije, hermano, no se metan con la Fuerza Armada. Se lo dije, le dije, te voy a dar dos recomendaciones. Le dije, uno, uno, no te metas con la Fuerza Armada. Se lo dije, tal cual, seguro que ahorita va a decir, eso es mentira. No me lo dijo ni lo volverá a hacer. No te metas con la Fuerza Armada, y se lo expliqué. Ustedes no conocen la Fuerza Armada, le dije. Aquí la Fuerza Armada que ustedes anhelan, la del sur, la de los gorilas, se acabó con Hugo Chávez. Hoy aquí hay una Fuerza Armada patriótica, una Fuerza Armada revolucionaria, una Fuerza Armada antiimperialista, una Fuerza Armada socialista, y una Fuerza Armada profundamente chavista. Y no lo quieren entender. No lo quieren entender. Ahora, nos toca a nosotros ahora, hermanos y hermanas, vista la actitud de ellos, prepararnos, siempre prepararnos, prepararnos, para cualquier escenario que ellos tengan. Mañana, cuando el miércoles, ellos están invitando a una... a una protesta. Aguantar la respiración de 12 a 2. Donde usted vaya, aguante la respiración. Eso fue lo que yo entendí. Aguanten la respiración de 12 a 2. Nosotros no vamos a convocar una manifestación ahorita, una mañana, otra dentro. Vamos a estar alerta. Alerta a las VCH, alerta a la milicia, alerta a los partidos aliados, alerta al gran pueblo patriótico, alerta a los movimientos sociales, alerta a las comunas, alerta al pueblo en general. Porque detrás, alerta a los trabajadores y las trabajadoras, alerta a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? No hay muchas mujeres aquí hoy. ¿Dónde? ¡Alerta a los hombres! Ganamos de calle hoy. ¡Alerta a los hombres! ¡Ganamos! Dejémoslo así, ¿verdad? ¿Ah? ¡Alerta a la juventud! Vamos a dar un solo chance, ¿verdad? ¡Alerta a las mujeres! ¡Alerta a los hombres! ¡Casi ganaron! ¡Alerta a la patria! ¡La patria toda alerta! ¡En defensa de nuestra revolución! ¡En defensa de la constitución! ¿Por qué le digo esto, queridos hermanos y hermanas? Cuando esa gente es capaz de reincidir en quemar a un ser humano vivo. ¿Qué creen ustedes que va a quedar para el chavista de a pie? ¿Qué creen ustedes que quedará para los hijos del chavista de a pie? ¿Lo perseguirán? ¿Los van a desaparecer? ¿Los van a asesinar? Porque aquí no habría forma de que el pueblo reclamara sus derechos. ¿Qué harían, por ejemplo, con la construcción de viviendas ellos? No habría más construcción de viviendas. Y el que tenga viviendas ahorita, si no la pagan un tiempo que ellos les den, se la van a quitar. ¡Ey! Y no se las van a cobrar en Bolívares. ¿Por qué? Porque ustedes escucharon, revísenlo, compañeros y compañeras. Hace tres o cuatro semanas el señor emperador o se cree emperador Donald Trump anunció que aquellos países que esperen ayuda de Estados Unidos que lo tengan claro que gratis no va a ser. Que gratis no va a ser. Es decir, que va a cobrar la ayuda que dé. ¿Cómo le van a pagar el autoproclamado la ayuda que está recibiendo del imperialismo? ¿Se va a bajar los pantalones? ¿Ustedes creen que ellos le van a aceptar solo que se bajen los pantalones? No. Van por las riquezas de nuestro país. Pero ellos además saben, ellos además saben que nosotros no nos vamos a rendir. Y tendría que venir una gran operación de exterminio contra el pueblo chavista. Contra el pueblo venezolano en verdad. Porque hay sectores opositores que no están de acuerdo con una intervención norteamericana. Muchísimos sectores opositores que aman su país sin ser chavistas. Ellos acaban. No hay bombas, solo mata chavistas, no. No hay balas, solo mata chavistas, no. Acabarían con todo. Acabarían absolutamente con todo. Entonces nosotros debemos estar preparados. Está claro que en el marco de esta constitución ellos no podrían hacer lo que están haciendo. Es falso de toda falsedad que estén utilizando esta constitución para las decisiones que están tomando de autojuramentarse. eso no aparece en ninguna parte. En esta constitución no aparece la palabra transición en ningún lado. Y ellos ponen como su excusa el artículo 233. ¿Ustedes han leído el artículo 233? Es bueno leerlo, explicarlo en los cuarteles, en las iglesias, cuando eso, cuando los portazotanas, cuando los portazotanas estén hablando bolsería, se para alguien con la constitución a leerle el 233. Digo yo, no sé. Voy. Artículo 233. Para meternos esto aquí y salir, hay que defender las cosas con argumentos. Por la fuerza podemos hacerlo. Pero vamos a hacerlo primero con los argumentos. Si ellos no entienden con los argumentos, vamos con todo entonces, pues. 233. Serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la república. Su muerte. Nicolás, gracias a Dios, a la Virgen, está vivito y coleando y trabajando y mandando. Trataron de asesinarlo el 4 de agosto. No pudieron. Era un causal. Ey, su muerte. Ellos la buscaron. Ellos la buscaron. su renuncia. ¿Nicolás renunció? No. Nicolás, al contrario, ha dicho que jamás renunciará al mandato que le dio el pueblo de Venezuela. Eso lo ha dejado muy claro. O su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido alguna sentencia destituyendo al presidente de la república? No. Al contrario, al contrario, el Tribunal Supremo de Justicia por esta misma constitución, de acuerdo a esta misma constitución, juramentó a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Su incapacidad física o mental permanente certificada por una justa médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. Nicolás dijo antier que tenía el coco fino. Locos están otros. Los locos están para el norte. Eso sí es verdad que no pasan un examen, ¿oyeron? No pasan un examen psicotécnico ni psiquiátrico. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional. Abandono del cargo cuando Nicolás hace tres, cuatro y cinco actos por día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a cualquier hora del día está trabajando. No hay ni un solo causal del 233. Ni uno así como la revocatoria o la revocación popular de su mandato. Eso es extemporáneo porque eso debe tocar a partir de la mitad del periodo. Tal cual así es. No hay ni una sola razón. No hay ni una sola excusa que ellos puedan presentar. Lo único que quieren es las riquezas de Venezuela. El compromiso de los autoproclamados de entregarle las riquezas de Venezuela al imperialismo. a cambio de la vida de los venezolanos. De la dignidad de un pueblo. Ah, perdón, el sábado están convocando, los voy a ayudar, Escuálido. Están convocando para un acto para celebrar el ultimátum que dio la Unión Europea. la Unión Europea que se vaya bien largo al carajo porque en Venezuela gobernamos los venezolanos y la venezolana. Inmorales. Inmorales. Absolutamente inmorales. ¿Quién carajo elige el rey de España? ¿Quién? ¿Quién eligió al presidente de España? ¿Es presidente de España porque el anterior presidente lo destituyó el Congreso por ladrón? ¿Quiénes son ellos para venir a juzgar a Venezuela? ¿Quiénes son ellos para exigir elecciones en un país que solo en los últimos dos años lleva cinco elecciones? ¿Quiénes son ellos los que se creen dueños del mundo? Pero aquí en Venezuela debemos demostrarle todos en unidad que en Venezuela a los dueños de la voluntad del pueblo es el mismo pueblo y que se expresa soberanamente en elecciones cada vez que haya elecciones. Ahora, los ataques son porque si Nicolás fuese un presidente como Macri Dios lo cuide o que fuese su presidente como Duque Dios lo ampare Estados Unidos mira aquí pudieran matar como matan en Colombia dos dirigentes sociales por día y no pasaría nada. Aquí podía haber como hay en Argentina cuatro y cinco multitudinarias concentraciones reprimidas por el gobierno de Macri y no pasaría nada. Por eso contra Venezuela necesitan crear los falsos positivos y por eso nosotros hoy estamos obligados a resistir. Venezuela es vanguardia de los pueblos libres del mundo y el pueblo de Venezuela debe tener conciencia clara de eso hermanos y hermanas. y yo voy a decir aquí lo mismo porque uno escucha uno se mete en las noticias y ve Juancito Pérez en el estado tal llamando a la intervención militar en Venezuela yo lo voy a decir cualquier ciudadano que se llame venezolano o diga que es venezolano y esté llamando a la intervención militar en nuestra patria en caso de ocurrir algún evento de esa naturaleza debe ser tratado como un enemigo y aplicarle todas todas y todas las acciones y formas que se le aplican a los enemigos. Me explico con eso ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿a los traidores a la patria? ni agua ah porque ellos dicen ¿qué es lo que dicen ellos? ¿qué es lo que dicen ellos? que ellos van a venir para acá y la dirigencia chavista se va a dejar matar tranquilita y el pueblo chavista va a levantar las manos y va a decir fusílenos y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados ellos tuvieron su Vietnam en los años 70 60 pueden tener su Venezuela en los años 20 de este siglo pueden tener su Venezuela en los años 20 de este siglo y les garantizo de aquí de Venezuela podrán entrar sí podrán entrar el problema el problema para ustedes es salir de Venezuela porque los vamos a buscar donde se metan vamos a defender nuestra patria vamos a defender nuestra bandera nuestra soberanía nuestra independencia y el que crea y esto voy con los tibios voy con los tibios los tibios los que dicen defender la revolución calladitos porque creen que la derecha los va a perdonar porque tienen un primo en primera justicia o adeco que se yo los tibios la patria no se defiende con tibieza la patria se defiende con ardor revolucionario con amor por esa patria de otra manera estaríamos destinados a rendirnos ante el primer disparo y cuando aquí suena el primer disparo es cuando el pueblo saldrá a la calle rodilla en tierra fusil al hombro bayoneta calada con el morral de Chávez en la espalda para decirle a los invasores que más nunca podrán poner un pie en nuestra patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Lara que viva los cardenales de Lara independencia y patria socialista venceremos camarada